Buen día chicos, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar para el taller de educación religiosa o valores y liderazgo. El tema es cómo puedo mejorar en mis estudios, ¿no? Todos nos preguntamos cómo hacer cuando tenemos un curso que no es, como se dice, el fuerte, por decir matemáticas, ¿no? Pero no nos vamos a dar por vencidos, tenemos que siempre ver el lado positivo para salir de esa situación. Aunque no me guste alguna materia, pues tengo que poner empeño y así poder demostrar que vamos a salir adelante por más obstáculos que se nos presente en la vida, en los estudios y todo. Pensar siempre positivo. También acá, para mejorar nuestro estudio, tenemos que mejorar nuestra concentración, dejar de un lado los aparatos electrónicos y concentrarnos en un momento para poder hacer nuestras labores escolares, ¿no? Luego, para estudiar una asignatura, tenemos que concentrarnos, ver el espacio para podernos desarrollar, a estudiar, ¿no? Luego, mantenernos siempre organizados. Elaborar un horario donde puedas desarrollar ahí, tener todo planificado, todo lo que vas a hacer de qué hora, qué hora, ¿no? Para que puedas así obtener buenos resultados, ¿no? Y no caer en el pesimismo, ay, que ya no avancé a hacer esto, que no avancé, no. Todo tener bien elaborado un horario. Luego, tomar apuntes y hacerte preguntas a ti mismo, por decir de algún tema, de un curso que estás leyendo, siempre subrayar, usar el recertador y lo que has resaltado, ¿no? Hacer resúmenes y luego hacerte preguntas para ver si has entendido, si has logrado captar y comprender del tema que te están pidiendo. Luego, tomarse un descanso, un descanso de una hora más o menos de haber concluido todas sus tareas, sus estudios. Entonces, descansar una hora y luego empezar a continuar con sus quehaceres escolares. Luego viene, desarrolla una actitud positiva los estudios, ¿no? Tienes que pensar siempre en una acción positiva, ¿no? Mantenerte siempre positivo ante la adversidad de las cosas, de la vida, ¿no? Siempre positivo. Ten fe en ti mismo, ¿no? Ahí quiere decir que los profesores, el colegio, estamos en ver sus habilidades, sus talentos que tenga cada uno, lograrlos, que ustedes descubrirles que tengan aparte algo más, ¿no? Luego, adquiere buenos hábitos de estudio, como les estaba diciendo. Planificar un lugar adecuado donde nadie les interrumpa sus estudios. Nada de celulares, nada de música, nada de televisión. Todo un lugar donde esté todo tranquilo, un espacio bien tranquilo y buena iluminación para que ustedes puedan así concentrarse, ¿no? Y, ¿qué pasa con las tareas escolares? Muchos de ustedes dicen, ay, la profesora a la vez nos dejó tal tarea, el profesor X nos dejó tal... No, no hay que ser según el mundo. Para todo hay que poder desarrollar, pero siempre y cuando establecer un horario adecuado para cumplir con todas las tareas y desarrollar así todo. Porque por más que no les guste algún curso, ustedes no tienen que dar, no pensar, no ser pesimistas, sino siempre optimistas y cumplir con todo lo que se les deja, ¿no? Bueno, ahora de este pequeño tema, ustedes chicos van a desarrollar las páginas 7, página 7, página 8, página 8 y colorear las imágenes, página 8, página 9 y página 10. ¿Qué es lo que concierne a la parte de las actividades sobre los hábitos de estudio? También la importancia del Internet, las ventajas y desventajas. En esa parte de la Internet, acá, en elaborar, les piden o investigar, ¿no? Las enfermedades que pueden abarcar, evitar así lo que está en los tiempos de la Internet, mucho tiempo, ¿no? O qué enfermedades o qué, lo que, aconteste. Todo esto, aparte de estos ejercicios, los van a hacer en hojita, pegada acá en la página 10, ¿ya? Donde tienen que completar, ¿no? Las ventajas y desventajas del Internet. Así que chicos, eso es todo por hoy. Cuídense, quédense siempre en casita. Nos queda rezar mucho para que pase toda esta pandemia que está a nivel de todo el mundo. Tenemos que rezar, orar bastante, para así volvernos a encontrar y darnos un fuerte apapacho, como se dice, un fuerte abrazo. Cuídense mucho, quédense en casita, ayuden también a sus papás ahí en casa, a hacer sus labores también, ayudar ahí a los papis. Nos vemos pronto. Bye, bye. Los quiero mucho.